Bienvenida a tu nueva casa, Mabel Yo agradezco que me estés hospedando aquí Yo estoy muy feliz de que te quedes aquí Bella ya ordenó tu cuarto Así que en un momento llevo tus cosas para allá Aquí vas a estar mucho más segura Ah, mi vida ¿Y esto? Míralo Son fotos de Salvador Chuy las tomó cuando fue a Panamá a ayudarlos Las imprimí para que las tengas cerca Para que las coloques en tu mesa de noche Mañana mismo me voy a comprar mi pasaje a Panamá Yo no puedo esperar para reencontrarme con mi hijo Mabel, me temo que aún no podrá salir del país ¿Cómo? ¿Por qué? Se supone que soy una mujer libre, ¿no? En la práctica sí, pero aún no a nivel de documentación ¿A qué te refieres, Salmo? Mabel corría riesgo estando en la cárcel, pero estando afuera también Ella necesita irse, estar con su hijo Mabel, tú te tienes que quedar un mes más aquí en el Perú Esperemos que solo sean 30 días Y haré todo lo posible porque así sea Mabel es solo un mes Negrita León, ¿tú crees que me puedas invitar a un vaso con agua? Sí, por supuesto Alma Yo desde el primer día que ingresé a esa cárcel Con lo único que sueño es con reencontrarme con mi hijo Con besarlo, con abrazarlo Yo no puedo esperar más Mabel, yo entiendo tu dolor Entiendo la necesidad que tienes de estar con Salvador Pero hay una serie de procedimientos que se deben cumplir antes de que puedas salir del país ¿Pero qué procedimientos? Tienes que firmar cada semana unos documentos en la sede principal del INPE y en el Poder Judicial Durante un mes Con el fin de garantizar que tu libertad no acarrea ningún riesgo Una vez que la justicia corrobore tu permanencia en el domicilio y tu fuente de ingresos Recién ahí vas a poder salir del país Ya Pero yo entré a esa cárcel injustamente Porque Eusebio de Sousa quiso vengarse de mí Y apenas recupero mi libertad ¿Necesitan todo eso de mí? Además, Alma, qué fuente de ingresos si yo no estoy trabajando Además, en esta situación, ¿quién va a querer darme trabajo? No te preocupes por eso, Mabel Tu dirección legal será esta Y sobre el empleo que necesitas sustentar Conversé con Polo y estaba de acuerdo en que trabajes en el rugido récords como secretaria Para que puedas sustentar tus ingresos ¿Estás hablando en serio? Claro que sí, por supuesto Además, serás de mucha utilidad en la empresa, estoy seguro de eso Ay, no sé qué decirles Agradezco que hayan pensado en todo Y que lo hayan hecho de manera desinteresada De verdad que les voy a estar eternamente agradecida Bueno, entonces voy a empezar a instalarme ¿Tú escribiste esto? No, Mabel Pero sé quién lo hizo Y tú también lo sabes Sí, señora Consuelo Yo recién he llegado a la casa de León Y me voy a quedar aquí por un mes Yo también los extraño muchísimo Y no sabe las ganas que tengo de estar allá con ustedes Pero... Pero mi abogada ya me explicó que Por el momento eso no va a ser posible Sí Más bien yo estaba pensando que tal vez Ustedes podrían venir a verme pronto ¿Qué le parece? Sí Perfecto, perfecto Entonces yo me voy a encargar de organizar todo lo del viaje No, no, no Usted no tiene nada que preocuparse Listo Listo Más bien Yo quisiera escuchar una vez más a mi hijito Salvador Mi vida no sabes lo feliz que me hace escucharte Mamita te extraña muchísimo Pero ya falta muy poco para que estemos juntos nuevamente mi amor Te lo prometo Te lo prometo Gracias señora Consuelo Gracias por ponérmelo al oído Más bien ya estamos en contacto, ¿sí? Gracias ¿Por qué me invade esta sensación? Siento que no me queda mucho tiempo Tal vez cuando mi hijo venga de visita desapareceré de este plan Mabel, ¿qué tal? Le dijiste a la señora Consuelo que venga Sí Gracias Yo les voy a comprar los pasajes desde aquí Será muy bien reencontrarte con tu familia Sí, lo sé Yo les voy a estar eternamente agradecida Señor Leo Hola Chuy Pasa, por favor Señorita Alma Señora Mabel Qué gusto verla libre Gracias Chuy Hola Leo Hola Bella Mira quién está aquí Mabel, qué alegría verte Finalmente aquí en casa Hola Bella Gracias por tus palabras No sabes cuánto tiempo esperé este momento Aunque todavía tengo que esperar un poco más para poder ver a mi hijo Disculpen que los interrumpa, señor Leo Quería avisarle que la señora Patricia me ha pedido que vaya a verla A parecer tiene noticias Anda Chuy Y me llamas por favor Si sabes algo Así será señor Yo también debo irme a seguir trabajando en tu casa, Leo Si desea puedo llevarla hasta su hotel, señorita Alma Eso me ayudaría mucho Gracias Chuy Con permiso Con permiso Bueno, yo creo que necesito descansar un poco Permiso Yo voy contigo, mi amor No quiero perder ni un segundo a tu lado Gracias por ver el video